Después de cumplir con los lineamientos de la licitación de obra en la calle Privada de Licias, se autoriza en sesión ordinaria el gasto para esta obra, así lo refiere el presidente municipal Quique Velasco. Se aprobó la erogación del gasto para poder iniciar con los trabajos de obra en la calle Prolongación de Licias, precisamente la vía de comunicación que comunica el centro de Acatlán con el fraccionamiento de la Alameda y con el fraccionamiento de Pladellinas. Terminó el proceso de licitación, fue un proceso donde teníamos que cumplir las fechas, ya llegó a su fin y el día de la sesión se aprobó la erogación del gasto para empezar con esa obra. En estos próximos días estaremos dando el arranque y espero terminar lo más pronto posible la obra de esa calle de Prolongación de Licias. Muchas gracias a todos los regidores que participaron en la aprobación y especialmente darle las gracias a los ciudadanos por haber aguantado las molestias que les ocasionamos. Sé que son un ratito de molestias, pero es por una mejora, es para progresar. Es una obra que vamos a hacer con recurso directo de las arcas del ayuntamiento, no nos va a apoyar ahorita ninguna dependencia, lo vamos a hacer nosotros, por lo cual estamos obligados a estar supervisando detalladamente cada uno de los aspectos de la obra. Es por eso que la obra, al ser una responsabilidad de nosotros y supervisada por nosotros, la vamos a hacer lo más rápido posible, así como lo he estado realizando con las obras que hemos ejecutado directamente con el municipio.